El 5-HTP o 5-Hidroxitriptófano es un compuesto natural que se encuentra en el cuerpo y se utiliza para producir serotonina, un neurotransmisor que desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño y el apetito. El 5-Hidroxitriptófano se ha utilizado con éxito en el tratamiento de una variedad de trastornos y se ha demostrado que tiene una serie de beneficios para la salud. A continuación, presentan algunos beneficios del 5-Hidroxitriptófano, mejora del estado de ánimo. El 5-Hidroxitriptófano se ha utilizado para tratar la depresión y se ha demostrado que mejora el estado de ánimo en general. Reducción del estrés y la ansiedad. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad al aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. Mejora del sueño. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a regular el ciclo del sueño y mejorar la calidad del sueño. Reducción de los síntomas del insomnio. El 5-Hidroxitriptófano ha demostrado ser eficaz en la reducción de los síntomas del insomnio, como dificultad para conciliar el sueño y despertares frecuentes durante la noche. Alivio de los dolores de cabeza. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza, incluyendo las migrañas. Control del apetito. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a regular el apetito y promover la pérdida de peso al aumentar la sensación de saciedad. Reducción de los antojos de carbohidratos. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los antojos de carbohidratos y azúcares, lo que puede ser beneficioso para quienes siguen una dieta baja en carbohidratos. Mejora de la función cognitiva. El 5-Hidroxitriptófano puede tener efectos positivos en la función cognitiva, incluyendo la memoria y la concentración. Alivio de los síntomas del síndrome premenstrual. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los síntomas físicos y emocionales asociados con el síndrome premenstrual, como cambios de humor, irritabilidad y sensibilidad en los senos. Reducción de los sofocos en la menopausia. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de los sofocos en las mujeres que atraviesan la menopausia. Apoyo en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a mejorar la concentración y reducir la hiperactividad en personas con déficit de atención e hiperactividad. Alivio de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los pensamientos obsesivos y los comportamientos compulsivos asociados con el trastorno obsesivo compulsivo. Mejora de la salud cardiovascular. El 5-Hidroxitriptófano puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular al ayudar a regular la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Apoyo en el tratamiento de la fibromialgia. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir el dolor y la sensibilidad en personas que sufren de fibromialgia. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a aliviar los síntomas del síndrome de piernas inquietas, como la incomodidad y el movimiento involuntario de las piernas durante el reposo. Apoyo en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas motores y no motores asociados con la enfermedad de Parkinson. Apoyo en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad, como la preocupación excesiva y la tensión muscular, en personas con trastorno de ansiedad generalizada. Alivio del dolor crónico. El 5-Hidroxitriptófano puede tener efectos analgésicos y ayudar a reducir el dolor crónico en condiciones como la artritis y la neuropatía. Mejora de la salud digestiva. El 5-Hidroxitriptófano puede tener efectos positivos en la salud digestiva al ayudar a regular la motilidad intestinal y reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable. Reducción de los síntomas del trastorno por estrés postraumático. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los síntomas emocionales asociados con el trastorno por estrés postraumático, como el miedo y la ansiedad. Apoyo en el tratamiento de la adicción. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los antojos y los síntomas de abstinencia en personas que luchan contra la adicción a sustancias como el alcohol y las drogas. Mejora del rendimiento deportivo. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a mejorar el rendimiento deportivo al reducir la percepción del esfuerzo y aumentar la resistencia durante el ejercicio. Reducción de los síntomas del trastorno disfórico premenstrual. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a aliviar los síntomas emocionales y físicos asociados con el trastorno disfórico premenstrual, como cambios de humor extremos y sensibilidad en los senos. Apoyo en el tratamiento de la anorexia nerviosa. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad en personas que sufren de anorexia nerviosa. Alivio de los síntomas del trastorno afectivo bipolar. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo y reducir los episodios depresivos en personas con trastorno afectivo bipolar. Mejora del bienestar emocional en personas con sobrepeso u obesidad. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a mejorar el bienestar emocional en personas con sobrepeso u obesidad al promover una sensación de saciedad y controlar los antojos de comida. Apoyo en el tratamiento del trastorno por déficit de atención en adultos. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a mejorar la concentración y reducir la impulsividad en adultos con trastorno por déficit de atención en adultos. Alivio de los síntomas del trastorno afectivo estacional inverso. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los síntomas depresivos asociados con el trastorno afectivo estacional inverso que se manifiestan durante los meses cálidos. Apoyo en el tratamiento del trastorno disociativo de identidad. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo y reducir las alteraciones cognitivas en personas con trastorno disociativo de identidad. Mejora del rendimiento laboral. El 5-Hidroxitriptófano puede tener efectos positivos en el rendimiento laboral al reducir el estrés y mejorar la concentración. Reducción de los síntomas del trastorno explosivo intermitente. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los episodios de ira incontrolable y agresión asociados con el trastorno explosivo intermitente. Apoyo en el tratamiento del trastorno límite de la personalidad. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo y reducir los cambios emocionales extremos en personas con trastorno límite de la personalidad. Alivio de los síntomas del trastorno por atracón. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los episodios de atracón compulsivo y promover un comportamiento alimentario más saludable. Apoyo en el tratamiento del trastorno por estrés agudo. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los síntomas emocionales asociados con el estrés agudo, como ansiedad, irritabilidad y dificultad para dormir. Mejora del rendimiento académico. El 5-Hidroxitriptófano puede tener efectos positivos en el rendimiento académico al mejorar la concentración y la memoria. Reducción de los síntomas del trastorno dismórfico corporal. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir la preocupación excesiva por defectos percibidos en la apariencia física en personas con trastorno dismórfico corporal. Alivio de los síntomas del trastorno afectivo estacional inverso. El 5-Hidroxitriptófano puede ayudar a reducir los síntomas depresivos asociados con el trastorno afectivo estacional inverso que se manifiestan durante los meses cálidos. La 2-Hidroxitriptófano puede variar según el propósito del uso y la condición individual. Para el tratamiento de la depresión, la ansiedad o el insomnio, las dosis típicas suelen oscilar entre 50 miligramos y 300 miligramos al día, divididas en dos o tres tomas. Es importante comenzar con una dosis baja e ir aumentando gradualmente según sea necesario. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento de 5-Hidroxitriptófano, especialmente si se está tomando otros medicamentos. El 5-Hidroxitriptófano generalmente se toma por vía oral en forma de cápsulas o tabletas. Se puede tomar con o sin alimentos, aunque algunas personas pueden experimentar molestias estomacales si lo toman con el estómago vacío. Para maximizar la absorción, se recomienda tomar el 5-Hidroxitriptófano con una fuente de carbohidratos, ya que esto puede ayudar a que el cuerpo lo utilice de manera más efectiva. Es importante seguir las instrucciones del fabricante o las indicaciones de un profesional de la salud al tomar 5-Hidroxitriptófano. No se debe exceder la dosis recomendada, ya que esto puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. Si bien el 5-Hidroxitriptófano se considera generalmente seguro cuando se toma en las dosis recomendadas, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios leves como náuseas, malestar estomacal o diarrea. En raras ocasiones, el 5-Hidroxitriptófano también puede causar efectos más graves como síndrome de serotonina, especialmente si se combina con otros medicamentos que aumentan los niveles de serotonina. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como aquellas que toman medicamentos para trastornos del estado de ánimo, deben evitar el uso de 5-Hidroxitriptófano sin consultar a un profesional de la salud. El 5-Hidroxitriptófano se considera el 5-Hidroxitriptófano sin consultar a un profesional de la salud. de la salud. Gracias por ver el video.